1, 2, 3, 4 Guardo una flor en un cofre vacío Ya sin olor por el tiempo vivido Te recordé al pasar frente al río Fue solo mío, fue solo mío Aquel cofre vacío Quieres beberte la rosa y el vino Quieres llevarte el tesoro y el brillo Pero sé que muy yo no he escondido Aún sigue el niño, aún sigue el niño Pero sé que muy yo no he escondido Me perderé en mi propio Camino Abrazaré a la noche bebido ¿Qué puedo hacer si me veo a mí mismo Como una flor en un cofre vacío? Como una flor en un cofre vacío ¿Qué puedo hacer si me veo a mí mismo? Como una flor en un cofre vacío